El quinteto está formado por Mireia Farré a la voz, Jordi Fernández a la guitarra, José Torren a la batería y Freddy Fresquez al bajo. Con todos vosotros ellas son Moto Perpetuo. El grupo hace ya una década que se inició, lo que pasa es que hemos pasado muchos músicos por el grupo y tal, pero no ha sido hasta que ha entrado Mireia, la actual cantante a la banda, que nos ha acabado de consolidar y nos ha permitido grabar el nuestro primer disc, que es Perpetuo al Time. Para nosotros es muy positivo, más que nada que haya iniciativas de este tipo, porque es la única manera que nos podemos dar a conocer y realmente, no sé, quiero hacer una acción para que haya más gente, más promotores que apostan por grupos como nosotros, no tanto porque sea nosotros, sino grupos de música en directo, es lo que falta. Son todos temas propios. Al concert nostre siempre toquemos alguna versión, pero bueno, en este concurso hoy hemos tocado todos temas nuestros y en principio son composiciones propias. Están muy privilegiados. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.